Ok, a ver, tú préndele, porque si no, luego me regañan. Ah, venga. De este lado son pelotas chillonas y de luz. De este lado también tengo lo que es el puerquito de agua. Espérense tantito, dejen que termine la risa. En la parte de aquí tengo lo que es la burbuja 120. Ah, miren, es como la del exorcista. Oye, Susana, ¿y qué tenemos aquí abajo? Cuéntame. En esta parte también tengo lo que es la burbuja. Es la burbuja mediana, te salen 240 la caja. La caja trae 24 piezas y también te las puedo dar surtida, sea de un solo modelo o también te la puedo surtir. Ah, no, nada más la pura caja. La burbuja. Ya, ya me la quieres surtir. No, no, 240. 240 con 24. Ok, ok, ya me dio mello, acá es boxeadora la compañera. ¿Y aquí qué salió? Espérense tantito, dejen que termine la risa. En la parte de aquí tengo lo que es la burbuja 120 con 24 piezas también. Ok. Tengo la de silbato. Ok. Que te sale igual en 120 con 24 piezas o así te sale en 24. Ok. Tengo de animalitos o tengo de frutas. Ok, va, va, va. No me la vayas a surtir, por favor. No, ya, ¿sí la puedes dar surtir esta o esta sí? Sí, también. También te la voy a dar, sí. También se la pueden surtir, banda, para que se puedan. Esta te sale en 98, en la burbuja de gel. Ok. Esa te trae 48 piezas la cajita. Esta de aquí. Oye, lo innovador es que es pequeñita, ¿no? Sí. Ok, ¿y esta de acá qué anda? Estas son puras burbujas igual de diferentes modelos. Ajá. Se puede decir que esa es la por caja, pero de las piezas anteriores de tres piezas. Ah, está aquí. Ah, ok. Estas te salen 120 en la caja. Ok, ya nada más va cambiando el personaje. Ajá. Vean. Ok. También tengo conejitos, jirafas, tiburones. Tiburcios. Tengo unicornios. Unicornios. Tengo estos ositos, el osito panda, la sirena, osito y pato. Ok. ¿Pato? Va. Todos. Va. ¿Y qué más tenemos? Y ya de este lado también tengo lo que es el squish. Squish. Todo el squish te sale en 16 pesos. ¿Este es el que se le sale el ojo como al Chanti cuando se pesa? Sí. Vean, así. Bueno, aquí tengo lo que es mi muestra. Ahora sí que es muy llamativo. Ok. Entonces, estos te salen en 16. También sale bueno para el estrés, ¿no? Sí. Y ya solo la hamburguesa te la tengo en 20 pesos. Ay, ahorita ya que se acerca la hora de la comida. Ya, manda. Ok. Esa te sale. Es la única que cambia. Sí. Ya de ahí a... Todo lo demás esto para ella es... Ok. Oye, ese está padre. Este sale en 16 pesos. ¿Este es el que le llaman cerebro? Sí. ¿Y ese mismo costó? Sí, en 16 todo. De hecho, hasta la caja también se la puedo vender su tira. Ay, este, este. Ay, se abrió la bolsa. Ahorita yo la pago. También esta, la caja, se la puedo dar de todos los modelos. Los que gustan, la caja trae 12. Ok. Ya no voy a tocar nada porque ya abro yo los productos. Ok. ¿Y este de cómo? ¿Igual? Igual, en 16 todo. Todo, todo eso. Nada más, como digo, excepto la hamburguesa que está en 20. Chanti, no seas necio, en 16 todo. Ok. Ah, chequen, está bonito este. Esto tiene que es arena, de arena lo que es el puff y la, este, zanahoria. Ah, ok. Son de arena. Ay, están chidos, la neta. Este también es este del otro, ¿no? Sí, ese es hidrogel. Así leve porque ya ando tirando todo. No, de este lado también tengo lo que es el puerquito de agua. Este te sale en 75 la caja con 12. ¿Puerquito de agua? Sí. ¿O sea, literal trae agua adentro? Sí. Mira. Así que lo que tiene es de que la habitan en el suelo, se expande completamente y el suelito se empieza a juntar. ¿A poco? Ajá. Ok. Y ya de este lado tengo lo que es el slime chiquito. El slime chiquito te sale a 4 pesos, 4.50 por caja. ¿Qué es todo esto? 4 pesos por caja te sale a 96. La caja también se la puede llevar su tira. Llevar su tira. Vean, banda. Tengo lo que son 22 modelos de slime chiquito. Ok, 22 modelos. Sí. ¿Y todos están exhibidos o tienes más? No, todos están exhibidos. Ok. Ese es Patricio, ¿no? Sí. Vean. Esa es la del Baby Shop. Ah, ok. Ese es Don Cangrejo. Don Cangrejo. Y ya también tengo agua esponja, tengo dinosaurios, tengo ositos, tengo elefantes, mínimos, perritos, patitos, mínimos diferentes. Ah, ok. Evolucionado. Sí. Va. ¿Esto qué es también? Son este, esos son tarritos de miel. Ok. Esa es una abejita y tengo la rama. ¿Esto es una abeja? Sí, una abeja. Ok. Está buena la imaginación aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, sí, sí, es una abejita. Venga, pues ya saben toda la variedad de slime y de, ¿cómo me dijiste que se llaman? Squish. Squish, ok. ¿Y acá qué tenemos? Ya de este lado tengo las cosas de luz. ¿Cosas de luz? Sí. Ok, o sea, aquí están los conectores de la, para la pantalla. Oye, Susana, ¿y qué onda con todo esto? ¿Qué es? De este lado son las, este, son pelotas chillonas y de luz. Este, bueno, tengo como esta baloncita que te sale en 160 metros. O sea, son las que les pegas y... Sí. Ah, ok, ¿le puedo pegar? Sí, creo. ¿No la rompo? De preferencia abajo, mira. Ah, ok. Y así ya prendes varias. Ah, ok. Ah, ok, de abajo, ya le pegué arriba. Perdón, Susana, me llevo la caja. ¿Porque todo esto es igual? Todo esto se puede decir que están en 68, esta la tengo en 170. 170, ok, venga, ¿es la única que cambia? Sí. ¿Y lo de acá? Como de este lado tengo el changuito a 180. 180 el changuito, ahora bien. Esta pelotita de balón te sale en 150, este igual en 168, este perrito te sale en 150. Órale. Y este también te sale en 150. Es más chiquito nada más. Es más chiquito. Pero también los que son más chiquitos traen más piezas o qué onda? No, esta es nada más la diferencia que todas las cajas te vienen por 12 piezas. No, ni una te viene ni más ni menos. Ah, ok, va. Ah, todas. ¿Y esto sigue siendo el mismo precio o varia? El pulpo te sale en 180 y el patito igual en 180. El patito feo, va. Ah, ¿y este qué es moco de gorila? Es moco de gorila en 96. Ok. También tengo lo que son los cerebros, tengo puro cerebro grande, te sale en 96 la caja. ¿Ese es parecido al Squish Squish? Más o menos. Sí, ¿no? Sí, sí, es así. Ya nada más la diferencia pues que se trae red y ya es como que sale por los oídos de la red. Ok, como el que les enseñé hace rato, ¿no? Sí. Y esto de acá, ¿qué onda? Este, el unicornio, te sale en 150. ¿Y qué más tenemos acá? La medusa la tengo en 120 con 24. Ok. Las tengo tres tipos, bueno, todos esos tipos de pelotas de agua. Ok. Esas te salen 150, el que te guste. ¿Hasta acá? Sí. ¿Y esto? El sillón que está en la parte de allá te salen en 16, 225 la caja. Ah, vale, va. Te traen 15. La Catarina que está allá te salen 168. 168. ¿Y esta de acá? Esa pelotita igual. ¿Y esta de aquí? 168. Todo eso también. Y esta te sale en 180. 180. Esta te sale en 220 la caja. Oh, eso está curioso. A ver, vamos a agarrarlo. También es de luz. Ok, a ver, tú préndele porque si no... Luego me regañan. Ven. Ah, venga. Ok, ok. Es de luz. Y es que también igual es porca. Oye, Susana, ¿y qué onda con todo el blister para chavito? Tengo blister de niño y de niña que te salen en 35 pesos. O sea, todo lo tienes en 35. Todo lo tengo en 35. Ok, pues ya saben, amigos, hay bastantes modelitos. Solamente hay varios juguetes, hay varios temas, hay carritos, hay pistolitas con dardos. Hay... Pistolas, doñas de pescar, espadas, raquetas. También tengo raquetas más grandes. Ok, todo lo que están viendo en blister, las raquetas que están allá también arribita, todo es de 35 pesos. 35 pesos. Sale, por eso les estoy haciendo aquí el paneíto. Si ustedes quieren algo ya en específico, en el número que está apareciendo ahí desde el inicio del video, ustedes pueden realizar su pedido y ya les mandan como un catálogo. Sí. Sin ningún problema. De hecho, en el número de WhatsApp aparece el catálogo y ahí también aparece lo que es este blister. Ah, pues ya saben. Ya luego nos pueden especificar cuáles son que quieren. Ah, ok, ok, ok. Pues ya saben, esto es lo de chavito. Bueno, que también los juguetes, pues yo, a mi punto de vista, son universales, tanto para niño como para niña. Ahí ese es mi punto de vista, muy personal. Ahorita les voy a enseñar los que están enfocados a las niñas. ¿Va que va? Oye, Susana, ¿qué onda con las traca-traca? Traca-traca, César, la tengo en 35. ¿No tienes triqui-triqui? No. Ok, puro traca-traca en el momento, después va a llegar, banda. Ese es chiquito, ¿no? Es de la chiquita, te sale a 35, te trae 10 piezas la tira. Para quien no sabe, Susana fue campeona de traca-traca. O sea que si no lo saben usar, a la hora de que lo compren, ella les va a enseñar a usarlo. Cuando vengan a pedirle, dile, pero me enseñas a usarlo. Verdad. Tengo también la matatena. Matatena. Ah. Esa no la sé jugar. Ok. Especifico, pero esa te sale en 35 con 10. Ok, ¿y eso qué es? Esa te sale en 35, es un Lego. Ok. De puro dinosaurio. Ah, Lego dinosaurio. ¿Este es Lego, qué, de carritos? De carritos, esa te sale a 25. 25. Va, ¿y estas qué son? Tarjetas. Coleccionables, imagino. Sí. ¿Hay álbum o qué? No, esas se puede decir que, nada más, bueno, es que los niños no sé cómo la jueguen actualmente. Ah, como si fueran las estas de Yu-Gi-Oh! Ajá, todas esas. Ah, ok, parecidas. Nada más que ahora sí que tengo de Goku, Pokémon, Mario Broncos. Ah, ok, y Mario, venga. Tengo de esos tres. ¿Y esta qué es la? Esta muñeca es una de vestir, es de aroma. Ah, es como la que vimos hace rato. La que vimos hace ratito. Ok, y ese es brincolín, pero chiquito. El saltarín chico, 42. Ok, ¿42? 42. Va, ¿y esta qué es la? Esa es la muñeca que tengo en la otra parte también. Ok, ¿y esta ya lo vemos? Ese es un kit de zapatillas, esa te sale en 65 y te viene en 30. Ok, ¿en serio? Sí. O sea que cuando vamos al tianguis a comprarle zapatillas a la muñeca, les digo que se quieren jubilar, no sean gandallas. Oiga, ¿y esto qué onda? Esas son este Transformers, esas te salen en 92 la planilla. 192. ¿192 Transformers? No, eh, o sea, están chidos, vean. Ok, ¿y esto qué onda? Son stickers. Ok. Esas te salen en 5 pesos, es que sea. 5 pesos, ¿y este de aquí? Este lo tengo en 10 pesos, pero te vienen lo que son 3. ¿Rompecabezas? Sí. Y este te sale en 7. 7 pesos. Igual es rompecabezas y en los dos, en los dos rompecabezas pueden colorear los niños. Ah, ok. Morales, está súper padre. Inclusive para un cumpleaños, ya ves que ahora les ponen para pintar y todo eso. Todo eso lo pueden utilizar. Ok, ok, ok. Yo también tengo lo que es la sorpresa. Ok. Esa te sale en 40. ¿Y qué nos vas a dar de sorpresa? ¿Verdad? En 40 que el blister. Este, la planilla completa. Ah, planilla, planilla, Chanti. Trae 16. Si vean los ojos que me echa Susana, ya hasta verán mello. No, no es cierto, es puro coto. Oye, ¿y qué onda con los dinosaurios? Esa te sale en 200 la planilla. La señora se rebó. Bien hacha. ¿En cuánto? 200. ¿200 la planilla? La planilla. Eso. Ya, mejor pregunto porque si no me regañas Susana. Sí, esos están en 200. Es el dinosaurio y el huevito. Y el huevo. Ok. Oye, están bien chidos, la verdad están bien padres. ¿Y aquí abajo qué tenemos? En la parte de acá tengo lo que es el rompecabezas en 3D. Ajá. También son diferentes modelos y este rompecabezas que sale en 95 con 10. Está rifado. Está rifado. Está bien padre. Es más grande y igual también trae para colorear la pancabezas. Órale. La verdad eso les conviene para cuando es un cumpleaños de chavitos y todo. Son buenos tips, la verdad. Creo que aquí en San Ciprián y en Joguetería Bruno van a encontrar muchísimas cosas. Es el paraguas que tengo en la parte de allá colgada o también tengo del chiquito. Ah, y ese te salen 50. 50 pesos. Oye, y ese ya es grandotote, ¿no? Sí, este es el más grande, este los tengo en 140. 140 y también trae para el minar. Bueno, ese ya es el de madera normal. Bueno, es que ese ya es para que tú aquí lo juegues y por acá ya te avientes un grafiti. O sea, ya es para gente más grande. Ya es de uno. Sí, sí. ¿Este qué onda? Las ligas ya no es con estuche, ya son bolsitas, también así están en 36. ¿Para que se tiren un peine las niñas? Pues es para hacer pulseras. Ah, también para que se tiren un peine. Y también, sí, las pueden utilizar también para eso. Estas son las tarjetas que dices de Mario Bros. Son las tarjetas de Mario Bros. Esa te sale en 110. Ajá, 110. Con 50 tarjetas. Todo este paquete. Ajá. Ok. Y ya también se le dan lo que son sus dos postres. Ok, y ya dan como a 20 el paquetito, ¿no? Sí. Oye, el cocodrilo te sale en 22. Ok, vean. Y la tortuga en 30. Ah, en 30. Ok, y también caminé, mira. Ok, va. En 30 pesos. Oye, ¿cómo el... El spinner, ese te sale en 10 pesos. No manches, ¿en serio? Sí. Uy, yo me acuerdo cuando salió estaba bien caro. Estaba bien caro. Bueno, aquí con ellos siempre ha sido barato, ¿eh? Aquí con Bruno, aquí en San Cipro, siempre ha sido barato, la verdad. ¿En cuánto este? Ese está en 25. ¿Es de Bluetooth? Ese y es de via Bluetooth. O sea, ¿qué reproduce la música? La música que tú traes en el celular. O sea, es una bocinita. Sí. Ah, órale, va. Ok, y acá, ¿qué tenemos? A ver, tú dime. Estas son acuarelas. Tengo ya... Estas vienen también diferentes hojitas. ¿El maquillaje? Estas te salen... Estas te salen en 22. Cualquiera sea con plumones también. Ok. En 22. Va. Estas son los dinosaurios así en 3D. Dinosaurios en 3D. Estas te salen en 25. Ok, 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 va. Y la pura acuarela te sale en 15 pesos. Órale. Va, va, va. ¿Y esto de aquí son espejitos? Son los espejos. Ese te sale en 5 pesos cada espejo. Va. No lo abrimos porque con el chandy se estrella. Y ya como las esposas... Ese te sale en 10 pesos. 10 varos. Va. ¿Qué más tenemos aquí? Tengo la muñequita en silla. Te sale en 10 igual. Ah. Ah, miren. Es como la del exorcista. Ok. Vamos para que vean lo que tiene aquí Bruno, eh. O sea, no se andan con cualquier detalle. Esta te sale en 25. 25, la Pantera Negra. Sí. Ah, está con carritos y todo. La Pantera, te viene Iron Man, este Venom y te vienen las diferentes. Órale, ¿y eso qué onda? Tengo también lo que es esta pluma. Te sale en 48 con 12. 48 con 12. Ok. Aparte de todo, trae el muñequito, ¿no? Sí. Que es lo atractivo. Eso. Sí. La baraja, esta te sale en 7 pesos. La baraja, acá, acá, acá. Y ese paquetito te sale en 60. Ok. Con 12. Y cada paquetito trae 12. Sí. O sea, es 12 por 12. 12 por 12. Ojo, ojo, ojo. Bueno, es que es para que vean que sí conviene. O sea, la neta es que sí. Oye, ¿y aquí qué onda? ¿Qué rollo? En la parte de ahí, el Lego te sale en 85. A ver, ¿todo este es Lego? Sí. A ver. Esas son cajitas de Lego. Ajá. El de Minecraft te sale en 85. Ok. Los dos de Dinosaurio te salen en 90. Ok. El de Among Us te sale en 85. Contó con la de Plantas Contra Zombies. Que son estos que estoy aquí enfocando. Los de las orillas. Órale, Plantas Contra Zombies y Among Us, órale, ven. Y tengo lo que son los unicornios. Te salen en 120. Esa es la colección completa con 6. Ah. Y igual este de policías, te salen 120 con 6, este, la colección. Va, va, va. Estos que les enfoqué hace rato son los de Plantas Contra Zombies y los de Minecraft. Este, Minecraft. Va. ¿Y los dinosaurios? Esos están en 90. 90 pesos los dinosaurios. Ok, ok. ¿Y qué onda con los platitos? Ese te sale en 235 con 10. Con 10, una decena. Va ahí aquí. Y ese te sale en 90 con 12. Con 12. ¿Y los tazóncitos? El chiquito te sale en 120. Son obviamente para los chavitos, ¿no? Para los niños, ajá. Sus papillas, todo eso, ¿no? Todo eso para aquí, ya. ¿Y los espejos? El espejo, bueno, ahí ese espejo es el del número 5, te sale en 10. Va por números. 25. No, es que este es más chiquito, el que tengo de muestra. Ah, ok, ok. Nada más para que lo vean. Y en sí es el número que sería en 25. Ese es más grande. Ajá, es más grande. Este es de 25, es un espejo del número 5. Y el pequeño. Sí, este sale en 18. 18, va. Ese es el que, o sea, nada más lo tengo de muestra, pero ese es el que no hay. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya te entendí, ok. No hay de ese. Bueno, entonces, ¿de aquí qué onda con las loterías? La lotería la tengo en 18, la más grande. ¿Qué es esta? Tengo la mediana, te sale en 15 y la más chiquita en 12. En 12. Lo que tiene que la mediana la tengo por la vez. Tengo abecedario, tengo geométrica, la tradicional, de princesas, de colores. Esa sí la tengo de diferentes. O sea, que son como didácticas. Bueno, aparte son juegos didácticos, ¿no? Didácticas. Pero estos ya son enfocados a la escuela. Ya, porque como ahorita sí, ya las piden en la escuela, ahora sí. Sí, es que ya los chavitos están algo graves. TikTok me los está dejando un poquito complicados. Ok. ¿Y esto qué onda igual? Son del mismo precio. Me dijiste que estas eran de 12 y 15 baros. ¿Y a cómo los vasitos? El vaso lo tengo en 95. Esos vasitos, como dato, amigos, en el último video, hace dos videos, a mí me obsequiaron uno y el vaso sigue intacto. Sí, sí, está muy bonito. Sigue pitufando. Todo depende de cómo lo cuiden y la venta está muy bonito. ¿Y qué onda con esto de acá? Ese es un kit de plastilina como tipo Play-Doh, esa te sale a 35. 35. ¿Y aquí las vaquitas? Esas te salen a 25, el que te guste de ahí. Ok. ¿Ese es un lobito o un perro? Un zorrito. Ah, ok. No, pues, no graben ni uno ni el otro. ¿Y acá el reptar? Ese te salen en 22. 22. Y el dinosaurio de ahí te sale en 35. Venga, ¿y estas qué son? Son plastilina, este, boligomas. ¿Boligomas? Bueno, así también lo conocen, o este, foamy, moldeables. Ah, ok, 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 ok. Esas te salen en 18, la tira, o la más grande en 20. La tira, córranle, ok. Ok, oye, ¿y los colores? Los colores los tengo de 36 piezas en 35, de 24 piezas en 25. ¿Ese está de aquí? Que está ahí. Ajá. El de 6 piezas en 42. Ok. Y el de 120 con 12. ¿Y cada paquetito cuántos trae? Eh, sí, ahora sí que esas son por piezas, solamente como se puede decir que este se viene por docena y ese. Ah, ok, esos son precios por pieza. Por pieza. Sí, están bien baratos, la neta, están bien baratos. Y este así tal cual, 42. 42 la docena. Ok, venga. ¿Y acá qué onda? Las lapiceras. Tengo las lapiceras en 16. ¿Estos que son juegos cométricos? Sí, ese es el estilógrafo, algo así. Ah, ¿qué para hacer los...? Ajá, para ser diferentes, ese te salen en 6 pesos. El abaco lo tengo en 25. Ok. También tengo lo que es el kit escolar, igual en diferentes personajes. Todo esto de aquí. Lápices, sacapuntas, gomas, crayolas. Ok, en 16. Tengo la crayola de 8 piezas en 42 la docena. 42 la docena. Órale, qué chido. Este te sale en 16. 16 pesitos. Te vienen los dos. Órale, va. ¿Y las jeringas? Este te sale en 36. Es pluma, ¿no? Es marcatexto. Ah, es marcatexto. Entonces, ok. Este lo tengo que es un margen, para hacer margen. Ok. Te vienen diferentes, cada color te viene igual. ¿Qué margen es? Te salen en 30. Ah, va, va, va. Ya vi, ahí, chequenlo, amigos. Para que ya no estén batallando, ya nada más directo. Este es el glitter, esa te sale en 30. Yo veo glitter por aquí, glitter por allá, glitter en el maquillaje, glitter en la escuela. Todo es glitter, hermanos, ahora es últimamente. Este es un sacapuntas con cepillo y goma. Esa te sale en 5 pesos. Es para que se laven los dientes, banda, ¿eh? No es para eso. Es para que sacudan la goma. Este te salen en 30, pero son puras gomas. Y son las que tienen repuestos, ¿no? Ajá. Sí, que van acá, de lapicero, ¿no? Va bajando. Ajá, sí. Este te sale en 15 pesos, es un diario. Un diario. Ah, ok. Va. ¿Qué onda, qué más? Tengo este en 20, la enrapadora. ¿Con sus grapitas solamente? Con sus grapas, sí. Tengo este que te sale en 18 con 24 plumones. Sí, más que nada también para los chavitos, ¿no? Sí, que ahorita ya va a empezar lo de la escuela. Sí, exacto. Y ahí lo cortas más. ¿Y vas a traer más cosas? Van llegando muchísimo más cosas en la semana, todo eso. ¿Esto qué es? Esas son las pelotas armables o llavero. ¿Y la pelota cuadrada de equipo? Esa te sale a 36. Esa te sale a 36. A 36, venga. También tengo lo que es la gomita de Mickey Mouse. Ah. Mickey Mouse 2. Ok. Esta te sale en 18. Oye, está chida esta. También tengo esta que es de animalitos, igual te sale en 18. Obviamente hay varios personajes. ¿Esto qué es? Es sacapuntas. Sacapuntas. ¿Es como de jugador de fútbol? Sí, esa te sale en 6 pesos. 6 pesos. Órale, bien barato. Ok, déjenme acomodarlo porque están haciendo su desorden. Ese es el corrector, perdón. Es el corrector a 5 pesos. Ok, ya saben. Y el corrector es marcatexto. Esa me agrada aquí con Susana. Ella los bautiza y todo. Esa te sale a 6 pesos los billetucos. 6 pesos los billetucos. Venga, ¿y estos qué onda? Esas son plumas de tres colores. Esa te sale en 15 pesos el paquete. Va. ¿Y esos qué son? Esta goma te sale en 15 pesos. De sirenita. Ok. Oye, ahorita todo es de sirenita, ¿no? De siren, ajá. Estas son cintas decorativas. Ajá. Esta te sale en 12 pesos. 12 barucos. Ok. ¿Y esto qué es? Y estas son libretitas de 4 libretas. Esa te sale en 18. Ok. Órale. Y obviamente traen su personaje, ¿no? ¿O la imagen va cambiando? No, es el mismo. La cosa que lo que están aportadas es en las... Salen las hojas. Ah, ¿en serio? Sí. Ok. Órale. Ah, bien. Oye, y acá es donde tenemos todo el blister, ¿no? Todo el blister de niña. Igual está en 35. El que te guste. Ok. Ya saben, amigos, todo lo que aquí es para princesitas en 35. Vean, hay varios juguetes modelos. Tengo de doctora, zapatillas, de supermercado, dentistas, comiditas, maquillajes también tengo. Hay de diferentes figuras. De diferentes figuras. Todo el blister, tanto de niño como para niña, en 35. Allá está el de cocina, ¿no? El de cocinita también. Oye, Susana, ¿qué onda? Nos falta enseñar esto, ¿no? ¿Qué es? Tengo lo que es este rompecabezas. Es el chico, te sale en 13 pesos. ¿Cómo se llama ese mono? Este, boogie. Boogie, ok. Y el de car, este es más grande, ¿no? Este te sale en 18 pesos. Ok. O tengo uno más grande que está en 80, lo que se abarca a los de estos, los rompecabezas. Ok. Y, pues, obviamente, los personajes más famosos, ¿no? Sí. Ok. ¿Y este qué es slime? Este es slime de chuchitos. Este te sale, y con squid, te sale en 130. Órale, bien barato. ¿Esto qué es? Estos son trompos de luz, te salen en 280, sea de mollis o el de balón. ¿Y este? Este te sale en 380. Este, y es de pilas, es un trompo de luz. ¿Qué es esto de aquí, no? Porque vemos dos avioncitos que aterrizaron ahí medio mal. Entonces, ahí va. Entonces, ¿esto qué onda? Es el yo-yo de luz, que este sale en 120. Venga. ¿Y es esto también? Sí. Ok. ¿Y aquí qué tenemos? Tengo lo que es el huevito de dinosaurio. Huevito de dinosaurio. Te sale en 120. Ok. Y a la vez está el de dragón. Ah. Este te sale igual en 120 con 12. Ah, para que vean que sí existen. Ay, ¿ya cómo el resortín? Este te sale en 220 con 12, te viene así surtido la mano. Va. ¿Y esto qué es? Es el chicle de broma. ¿El que da toques? El que da toques, ese te sale en 11 pesos. Ah, si ustedes son los culpables del bullying. ¿Ya ves? Ay, Susana. Nada, no es cierta. Oye, ¿qué onda con esto? Ese igual es huevo Crescencio. Ese te sale en 168. Ok. Ese. Y el chico te sale en 96. ¿Y el helado de chochitos? Ese te sale en 120. ¿Es slime? Sí. Tengo lo que es este slime de frappé, que viene con puros chochitos, en 292 la caja. Aparte de todo, trae la misma forma del... Del frappé. Del frappé, sí, del vaso. Y este es de unicornio, y te trae un unicornio en la parte de arriba para que lo puedas armar. Órale. Igual está en 192. Oye, ¿también esto puede ser surtido o tiene que ser...? No, también se lo puedo dar surtido. Ah, venga. Eso es algo chido aquí en Joguetería Bruno, la verdad. Se pueden llevar las cosas. Unas cosas que se puedan llevar surtidas, se las pueden llevar. Ok, barba, barba. También aquí tengo el pein, el cepillo de personaje, con este de Hello Kitty. También tengo de Frozen. Oye, ¿tú me con todos los...? ¿Qué son? ¿Como diamantinas? Pues son así, ¿qué son diamantinas? Ajá. ¿De Ford, de figuras? Sí. Este te sale en 25. Ah, o sea, nada más es el adorno de que sube baja. No es para que este... Ah, no es para que se lo ponga ni nada. Ah, va, 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 va. Este te sale en 25. En 25. Ok. ¿Cuántas piezas trae? Este por pieza. Ah, 25 pesos la pieza. Ajá. Oye, por decir, si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo me quiero llevar muchísimas piezas de estas. ¿Llegas a mejorar? Sí. Pero ya son cantidades un poco más grandes, ¿no? Ajá, ya se les baja por caja. Ok, ya saben, amigos. Si tú eres mayorista, estás buscando un proveedor bueno, 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 barato, aquí es el punto. ¿Va? ¿Qué onda con eso? Este es el slime con un dinosaurio. Ajá. Este te sale en 120. 120, venga, ¿y esto? Este de patito te sale en 96. ¿El patito cuacuá, eso de acá? Este te sale en 100 pesos. Ok. Y estos te salen en 125. Estos fueron como que los más tradicionales, ¿no? Ajá, los que más buscan actualmente todavía. Exactamente, ¿y este? Este igual está en 125. Ok, ¿y este? Este está en 180, pero lo que tiene que te trae el squid y te trae el muñeco. Ah, sí es cierto, ven ahí se alcanza a ver el muñeco adentro. Y pues ya saben, hermanitos, esta es la nota de Juguetería Bruno. El número de WhatsApp es el 55, 54, 75, 11, 79. Están dentro del mercado de San Ciprián en la nave naranja. ¿Tienes algún número de local o algo así? No, aquí no, vienen por este número de local. Perfecto. Bueno, si tienen algún detalle para llegar aquí con ellos, les pueden marcar y ya con gusto los orientan. Sale, estos son los horarios, están de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde y el domingo cierran temprano de 8 a 2, ¿vale? ¿Algún monto en específico para tus envíos? De hecho, es de 1,500 para adelante. Ok, para que puedas hacer un envío. Para que puedan enviar el envío. Ok, a toda la república sin ninguna bronca. ¿Tus formas de pago? No, aquí lo que es en el local de preferencias en efectivo y ahora sí que son transferencias. Ok, perfecto. Miren, un dato importante que yo les quiero comentar en la transferencia, hermanitos, es hasta que se vea reflejado el pago en la cuenta del proveedor. Se los menciono porque desafortunadamente hay amigos que se están dedicando a cosas pues no tan gratas y pues desafortunadamente quieren estafar. Entonces, hasta que se vea reflejado el pago es cuando ya se va a liberar su pedido y eso se los comento yo para que pues también se pongan abusados en sus formas de pagar y cuando les vayan a pagar, ¿vale? Amigos, pues nuevamente les dejo aquí el paneíto. Los van a poder encontrar como Juguetería Bruno tanto en TikTok como en Facebook para que ustedes corran y apoyen aquí a los amigos. Ya saben que Juguetería Bruno la verdad es un proveedor muy confiable. Envíados a toda la República totalmente seguros. De verdad que ya me había ido tardando en hacerles un videíto nuevamente casi un año más o un año más, pero ya saben que aquí van a poder encontrar todas las novedades más recientes y los mejores precios de aquí de San Ciprián. Y bien amigos, pues así vamos llegando al final de este video para que se den una idea de todo lo que pueden encontrar aquí en Juguetería. Bruno, la verdad es que chequen a mis espaldas muchísima variedad, así como ya lo vieron en el video. De verdad que no se van a arrepentir, es un proveedor totalmente confiable. Compartan, no olviden suscribirse, denle me gusta al video para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.